Radio Goma Para toda la gente que está congregados En el Yatuba Oye Hola, muy buenas noches Y ya estamos aquí Para hacerlos bailar y gozar De la idea de santos Para ti Para aquellos bailes Retarante La madera Se le sería Y me canta Tener tres amigos Para todo el Perú El juramento que nos hicimos El juramento que nos hicimos Con tinta, roja y papel dorado Con tinta, roja y papel dorado Y entre sollozos humedecidos Y entre sollozos humedecidos Que solo lloraste enamorada Que solo lloraste enamorada Es tan difícil y complicado Hay olvidar a quien se quiere Es tan difícil y complicado Hay que olvidar a quien se quiere Porque hay recuerdos inolvidables Porque hay recuerdos inolvidables De dos amores que se han jurado De dos amores que se han jurado Amor eterno y en el cielo Amor eterno y en el cielo Vivir juntitos como angelitos Vivir juntitos como angelitos Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré El juramento que nos hicimos El juramento que nos hicimos Con tinta, roja y papel dorado Con tinta, roja y papel dorado Y entre sollozos humedecidos Novia y papel dorado En el juramento que nos hicimos Y entre sollozos humedecidos ¿Verdad que no regularé Que solo lloraste enamorada Porque hay recuerdos inolvidables Porque hay recuerdos inolvidables Porque hay recuerdos inolvidables De dos amores que se han jurado De dos amores que se han jurado Amor eterno y en el cielo, amor eterno y en el cielo Vivir juntitos como aquelitos, vivir juntitos como aquelitos El amor es imborrable, el amor siempre es eterno El amor no tiene precio, que bonito es el amor El amor es imborrable, el amor siempre es eterno El amor no tiene precio, que bonito es el amor